Estimado docente, vamos a ver ahora el uso del centro de calificaciones El centro de calificaciones se encuentra en la parte inferior izquierda dentro de cada curso Damos clic dentro de la opción centro de calificaciones y se despegarán las siguientes opciones Usaremos el centro de calificaciones completo, ingreso de notas y trabajo académico El centro de calificaciones completo es una vista que muestra todas las columnas que se utilizan para la calificación del curso Y las dos opciones inferiores son unas vistas inteligentes, ingreso de notas y trabajo académico Por ejemplo, trabajo académico solo muestra las columnas que conforman el trabajo académico En este caso son 10 columnas que el profesor podría utilizar por lo menos 1 y máximo 10 para la obtención del promedio del trabajo académico De las columnas que utilice, esas columnas se promedian con un promedio aritmético simple Y se genera el promedio del trabajo académico En la opción ingreso de notas mostrará el promedio del trabajo académico, el parcial, el final, el sustitutorio y el promedio final Es decir, el centro de calificaciones completo muestra todas las columnas y las dos opciones de abajo muestran las opciones agrupadas Aquí vemos por ejemplo la vista de trabajo académico Compuesto por 10 columnas, N1, N2, N3 hasta N10 Y en la última columna está el trabajo académico Por ejemplo, si se usaran dos columnas como práctica A o práctica B Primera práctica, segunda práctica Un alumno tuviese 15 y luego tuviese acá 17 Acá tendría de promedio 16 Si el siguiente alumno tuviese 15 y en la segunda no vino Pues le corresponde un NSP Entonces sería 15 y un NSP El NSP para efectos de cálculos es como un 0 Entonces aquí saldría 7.5 Esta columna de trabajo académico al hacer una columna de cálculo Puede mostrar con decimales los resultados Lo importante aquí es, si se ha determinado que en un curso se van a evaluar dos columnas como trabajo académico Entonces esas dos columnas deben llenarse para todos los alumnos Ningún alumno debería tener celdas en blanco en esas dos columnas Porque ya serían obligatorias para todos El resto de columnas que no se utilizara se dejan simplemente en blanco No se cambia, no se edita, no se elimina, ni se agregan más columnas O sea, utilizo las dos que se ha determinado a utilizar Y el resto simplemente las dejo en blanco y no se modifica La vista ingreso de notas muestra La nota del trabajo académico está jalando ese valor obtenido Se puede ingresar al examen parcial, se puede ingresar al examen final Substitutorio si fuese el caso Y también muestra el promedio final El centro de calificaciones completo muestra todas las columnas a utilizar Desde N1, N2, N3 hasta N10 La columna del promedio de esas 10 Aquí sí una observación Esta columna que normalmente se llama trabajo académico También podría llamarse promedio de prácticas En las escuelas de ingeniería, por ejemplo O en algunos cursos de turismo Se llama trabajo aplicativo Es decir, esta columna podría llamarse Trabajo académico, promedio de prácticas o trabajo aplicativo Pero su funcionalidad y estructura es la misma Tendrá 10 columnas internas Las cuales se promediarán Y sostendrá el promedio de las que se utilice Puede llamarse trabajo académico, promedio de prácticas o trabajo aplicativo Eso es indistinto Igual, el promedio de trabajo académico Vale 40% El examen parcial 30% Y el examen final 30% 30, 30, 40 Al final, por ejemplo, lo vemos aquí Como promedio de prácticas o trabajo académico o trabajo aplicativo Vemos un 15 Examen parcial 15 Examen final 15 Y como promedio final 15 30, 30, 40% Los valores permitidos para ingresar como calificación Son notas de 0 a 20 y el NSP Si por algún error involuntario se ingresara un valor fuera de rango Mostrará una etiqueta llamada ERR En la cual debe corregirse en ese momento Igual, para colocar el NSP Solo permite NSP Si uno intenta poner otros valores No lo permite Igual acá, PCN No válido Y el NSP debería colocarse en mayúsculas Sin embargo, la aplicación Si usted lo coloca en minúsculas Lo convierte automáticamente a mayúsculas Y no habría ningún problema Recordar que el NSP Es cuando el alumno no se presenta Cuando no asistió a una evaluación A una calificación A un alumno que no asiste a una evaluación No se le puede poner 0 Porque no hay que calificar Se le pone NSP Se le pondría 0 Si de repente el alumno sí asistió Y resolvió mal todo el examen Vamos a ver ahora una demostración Aquí en el centro de calificaciones completo En la parte inferior Tenemos aquí el centro de calificaciones completo Mostrará la lista de alumnos de forma automática Aquí salen los alumnos que están matriculados del sistema Usted como profesor no tiene que agregar alumnos No tiene que eliminar Esto aparece automáticamente De acuerdo a las matrículas que corresponden Aquí mostrará, como les comentaba Las 10 columnas Desde N1 hasta N10 Al costado El promedio del trabajo académico Que también podría llamarse promedio de prácticas O trabajo aplicativo Que vale 40% El examen parcial que vale 30% El examen final que vale 30% El sustitutorio Que ya vamos a dar mayor detalle en un momento Y el promedio final Cuando no se ha ingresado ninguna calificación Como promedio final está saliendo NCP Este NCP va a variar De acuerdo a las calificaciones que se vayan ingresando Como les había indicado Vamos a tomar de ejemplo Que estas dos primeras columnas Son la práctica A y la práctica B Entonces se ingresan las calificaciones Son calificaciones ficticias Ok Por ejemplo Si estas dos columnas son las que se han utilizado Podemos notar aquí a primera vista Que hay una etiqueta ERR En la cual debió ser corregida al momento de ingresarse Simplemente se da clic Se borra el contenido Y se pone la calificación Que corresponde Asimismo vemos que aquí en esta columna N1 Hay un casillero en blanco Puede ser porque el alumno no vino Entonces aquí le correspondería un NCP Desde un inicio Pongo en minúsculas Y automáticamente calcula en mayúsculas En la columna 2 también hay un casillero en blanco Y pulsamos NCP Y ya está Entonces de esta manera Estaría correctamente llenado Mis criterios que conformarían mi trabajo académico Como solo se ha determinado utilizar dos Dependiendo de la naturaleza del curso Las demás columnas que sobren Que no se hayan utilizado Desde N3 hasta N10 Se dejan ahí No se cambian No se editan No se eliminan Y ya estará mostrando el promedio del trabajo académico El promedio del trabajo académico Como había indicado Pueden salir con decimales Y así con decimales Se calcula el 40% Así con todo y decimales Vemos como ya el promedio final va actualizándose El promedio final si redondea Es el único que se redondea de forma automática 0.5 a favor del alumno Muy bien Se puede proceder a llenar el parcial Vamos a poner así Calificaciones de ejemplo simplemente Para poder hacer así algunos cálculos Ya está Hemos completado el examen parcial El examen final Igual no deben quedar ningún casillero en blanco Son columnas obligatorias Ya salieron los promedios Tenemos 3 alumnos desaprobados El sustitutorio Es un criterio no obligatorio Solo se presenta a los alumnos que requieren dar el examen Previos trámites Entonces si supongamos que en este caso Tenemos los 3 alumnos que vemos acá Que están desaprobados Se presentaron al sustitutorio Entonces recordar que el sustitutorio La máxima nota es 14 Entonces A ver En el caso del alumno 1 Examen sustitutorio Supongamos que sacó 14 Entonces ese 14 Debería reemplazar a la nota más baja Del parcial o del final Pero eso es un cálculo automático Que lo hace el sistema En este caso Reemplazaría al 5 Pulso Enter Y se guardó el 14 del sustitutorio Y el promedio final se actualizó Entonces en este caso Estaría calculando 40% del 13.5 El trabajo académico 30% del examen final El 11 Y 30% del sustitutorio El 14 Y saldría 13 ya redondeado Igual para los demás casos Por ejemplo Este alumno se sacó 14 en el sustitutorio Estaría reemplazando a este 11 No reemplaza el trabajo académico Solo al parcial o al final Igual a este alumno Se sacó 10 en el sustitutorio Estaría reemplazando al parcial Sin embargo Aún así salió desaprobado Entonces si hemos completado De las calificaciones ingresadas Podemos dar clic acá en trabajar sin conexión Descargar Damos clic en el botón enviar Otra vez clic en descargar Y nos sale para guardar Si usamos explorer Si usamos explorer nos mostrará en la parte central Si damos Si usamos Google Chrome Nos mostrará en la parte inferior izquierda Simplemente podemos guardar Luego le podemos cambiar de nombre Lo abrimos Y nos muestra un mensaje de advertencia Simplemente le decimos que sí Porque es un archivo de confianza Y ya me descargó en Excel Todas las calificaciones que yo ingresé Los cálculos realizados Y los promedios calculados También Esto se podrá imprimir Y enviar por correo Según corresponda Sus autoridades correspondientes Lo requieran Muchas gracias Y eso es todo por el momento Y eso es todo por el momento